¡Neriodas! ¡Eso es mi nombre! Y claro, ¿por qué no? Un poco de sentimentalismo y hasta un poco de amor, ¿qué chingados? ¿Sí? Increíble, me gustó muchísimo, de verdad, cada vez se pone más bueno. Así es, ya estamos a la par con el manga, y vaya que cosas han estado sucediendo, sin duda, increíbles. Muy, muy, muy buenas en este episodio del manga, pues por fin, después de tanto, van, ya está, la junta Meliodas pudo recuperar sus sentimientos dentro del purgatorio, y pues vaya sorpresa, ¿no? O sea, porque, pues para empezar, vemos a un Meliodas, que definitivamente es extraño, no tiene nada de fuerza, es solamente puro sentimiento, incluso hasta lloró, lloró de ver a su mejor amigo, que fue hasta el mismísimo purgatorio por él, algo que sin duda a mí, pues sí, me conmovió. Y es que de verdad es increíble ver el vínculo que tienen estos dos, la verdad es que esto demuestra lo que verdaderamente debería ser la amistad, a mí me gustó muchísimo. Y miren, si bien el capítulo no fue como ultra mega trascendente, para mí hay dos cosas que resaltar, uno, que Van nos cuenta su historia, todo lo que pasó dentro del purgatorio, cómo incluso cayó, cómo, pues había días que no podía soportar ya el hecho de seguir ahí, y pues también Meliodas, ¿no? El hecho de que, pues en primera instancia, él intentó de todas las maneras posibles, pues salir, pero al final se rindió. Pues me imagino, al ser un enclenque, no tener fuerza, pues, ¿cómo le haría? Y como les digo, quizás no hay como tantas cosas que resaltar, o sea, no es que haya tenido muchísimas cosas como para teorías o predicciones, pero a mí me hace pensar algunas cosas, algunas situaciones. Primero que nada, si es que Van, después de todo este tiempo que pasó en el purgatorio, creo que fueron siglos, pues tendrá algún tipo de nuevo poder, desarrollado gracias a, pues todas las veces que estuvo, pues digamos, muriendo y resucitando, y que, bueno, al final de cuentas tuvo que hacerse fuerte, ¿no? O sea, como para estar a la par de los mandamientos. Pues, ¿será que el rey demonio de verdad tiene tanta confianza que no está vigilando a Meliodas? O, ¿será que acaso es una prueba? O, no sé, tenga que enfrentarse a él para poder escapar, incluso hasta que Van tenga que sacrificarse o se quede entreteniéndolo para que Meliodas pueda escapar. Digo, suena algo loco, pero algo muy pausible, o sea, algo que realmente pudiera suceder. Y es que, ¿qué formas habría de salir del purgatorio? Obviamente ya no lo dieron a entender que hay una salida, como no hay una entrada, pero será igual a través del ojo de Hawk, o quizás será más difícil que esto. Pero, bueno, la verdad, un episodio muy completo que a mí en lo personal me fascinó mucho y, bueno, me deja en espera del siguiente, que será genial. Vamos a seguir viendo a Van y a Meliodas en el purgatorio, todo apunta a que seguirá como ese hilo y poco a poco estaremos viendo qué está sucediendo del otro lado con esta rosa que está completamente loco, con la transformación de, digamos, el otro Meliodas en rey demonio. Y, bueno, si es que sentirá algo por, no sé, a lo mejor en algún momento que sienta que Elizabeth está en peligro, ver cómo va esta misión de rescate. Así que tienen cosas muy interesantes y hay que estar muy, muy al pendiente de todo esto. Pero por el momento, pues llegaremos al final de esta review. Espero les haya gustado muchísimo. Yo les dejo esas preguntillas. ¿Les parece que la amistad entre Van y Meliodas es un poco gay? Si es que tuvieron un nuevo poder Van, ¿cuál creen que sería? Por favor, dejen su imagen en los comentarios. Estas son mis teorías y predicciones. Todo lo que yo opino, por favor, ustedes déjenme sus comentarios allá abajo. Si les gustó, si les gustó, si les gustó, si les gustó su pulgada arriba y que lo compartan, por favor, masivamente. Recuerden que ayudó muchísimo para seguir trayendo estos videos. Si aún no se suscriben al canal, suscríbanse. Y si ya lo hicieron, activen las notificaciones dando clic en la campanita para que no se pierdan de ningún video. También síganme en todas mis redes sociales y claro, el lámino WowHexon. Los links están abajo en la descripción. Los espero por allá para echar más relajo. Por el momento yo soy MelioRazMike y los veo. Los veo en el siguiente video. Full Counter.